La Secretaría de Infraestructura de Cali hará cambios en los trabajos del Bachetón por esta época decembrina para no alterar la movilidad, especialmente en temporada de la Feria de Cali. El programa Bachetón ya cumple cuatro meses y durante ese tiempo se han intervenido 47.255 metros cuadrados, 148 kilómetros de vías mejoradas. Este programa tendrá modificaciones para este fin de año con el objetivo de no alterar la movilidad de la época, en donde además la ciudad cuenta con una de las ferias más importantes de Colombia, la Feria de Cali. Las vías alternas a la autopista suroriental tendrán los trabajos hasta el 23 de diciembre. Después el Bachetón se concentrará en las comunas 10, 17 y 19 en los lugares más álgidos. Uno de los más recientes sectores impactados positivamente por este Bachetón fue la Plaza de Caicedo. Turistas y todo aquel que transite por el centro de la ciudad podrá disfrutar de una zona completamente mejorada. Marcial Quiñones, Secretario de Infraestructura de Cali, asegura que el programa continuará en forma para el 2018, donde se terminarán las 13 obras proyectadas.